Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos. En este momento vamos a dar paso a nuestra primera ponencia de nuestro simposio FEI. Bienvenidos. El día de hoy tengo el honor de presentar a la médico-veterinaria zootecnista Estefanía Arizaga, quien es auditor de cumplimiento de sistemas de gestión de calidad e inocuidad desde 2012 hasta la fecha. Se desempeña en buenas prácticas de manufactura, codex alimentarios, HACCP, IFS, SQF, BRC para alimentos y empaques, FSC 22000, ISO 22000, buenas prácticas agrícolas y pecuarias, buenas prácticas de laboratorio, defensa alimentaria y fraude alimentaria. Se desempeña además como consultor, auditor, capacitador de calidad, inocuidad y gestión de agronegocios en varias empresas desde 2009 hasta la fecha. Se desempeña además como jefe de calidad, Aliservice S.A. de Dominos Ecuador, implementa sistemas de gestión de HACCP y calidad. Se desempeña como director de calidad de Alitecno S.A., director de portal de inocuidad para Ecuador y finalmente es PCQI trainer, FDA, ICA, criterios FISMA y trainer NFS. Con ustedes tengo el honor de presentar a la doctora Estefanía Arizaga con su ponencia Cultura de Inocuidad. Bienvenidos. Gracias. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra primera ponencia de nuestro simposio S.A.P. Con ustedes tengo el honor de presentar a la doctora Estefanía Arizaga, quien nos ayudará con el tema inocuidad, cultura de inocuidad. Estefanía Arizaga es médico veterinario zootecnista de profesión. Se desempeña como auditor de cumplimiento de sistemas de gestión de calidad e inocuidad desde 2012 hasta la fecha. Buenas prácticas de manufactura, codex alimentarios, HACCP, IFS, SQF, BRC para alimentos y empaques, FSC 22000, ISO 22000, buenas prácticas agrícolas y pecuarias, buenas prácticas de laboratorio, defensa alimentaria y fraude alimentario. Se desempeña como consultor, auditor y capacitador de calidad, inocuidad y gestión de agronegocios en varias empresas desde 2009 hasta la fecha. Se desempeña como jefe de calidad en Alicervis S.A. Dominos Ecuador, es director de calidad de Alitecno S.A., director de portal de inocuidad para Ecuador en LATAM Profesional en Inocuidad, PSQI Trainer, FDA, ICA Criterios FISMA y finalmente Trainer NFS. Sin más preámbulo, tengo el honor de presentar con ustedes a la doctora Estefanía Arizaga. Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días con todos. Nuevamente, felices de estar aquí agradeciendo a la invitación a Estrategia, del cual formamos parte como capacitadores y consultores. Felicitando a todas aquellas personas que pudieron hacer viable esta iniciativa de este congreso SAFE. Estamos realmente en la vanguardia para traer a ustedes siempre nuestros conocimientos en el área de inocuidad. Como tuvieron a bien en presentarme, mis compañeras monitoras, mi nombre es Estefanía Arizaga y voy a acompañarlos en esta ponencia acerca de cultura y la inocuidad. ¿Qué es cultura de inocuidad alimentaria? Todos escuchamos el término de cultura, todos sabemos qué es inocuidad. Entonces, vamos a ir revisando rápidamente estos conceptos para entender cuál es nuestro abordaje frente al Día Mundial de Inocuidad y sabemos por qué necesitamos ir adentrándonos en este mundo de garantía de un alimento sano, seguro, nutricionalmente aceptable. Entonces, como inocuidad alimentaria, entendemos que es la garantía de que un alimento al ser consumido no nos ocasione daño temporal o definitivo, siempre y cuando se respete el uso previsto. Entonces, esto nos relleva a que un alimento siempre debe ingerirse acorde a la recomendación del fabricante. El fabricante es quien va a estimar los tiempos de almacenamiento, forma de preparación, tiempo de consumo y las condiciones en las cuales se debe llevar a cabo todos estos procesos. La inocuidad alimentaria sale como una iniciativa de respuesta a la necesidad internacional de garantizar la calidad higiénico-sanitaria de nuestros alimentos. Cuando nosotros hablamos de la cultura de inocuidad, nosotros debemos evidenciar que apelamos a emociones y a la conciencia de todos aquellos nuestros consumidores, los fabricantes y los grupos de interés que están inmersos en el poder llevar un alimento hasta el servicio, hasta el comensal. Realmente se dice que todo aquello que logra hacerse emoción es lo que se fija en la memoria y es por eso que nosotros en el Día de la Inocuidad necesitamos generar esta cultura de inocuidad para saber que la única forma en que realmente mejora el consumo de alimentos en nuestro país, en el mundo, es tomar en cuenta la importancia real de la inocuidad alimentaria. Es fundamental que nosotros que generemos como fabricantes, como servidores de alimentos, confianza para que los consumidores tengan un cambio en la percepción, es decir, realmente confía en nosotros, fidelicemos su cabeza y nos prefieran sobre cualquier otra competencia o sobre cualquier otro origen de los alimentos. Realmente a través, a raíz de la pandemia del COVID-19, una de las cosas positivamente hablando que se ha podido ver es que las personas entendemos de mejor manera la importancia de la inocuidad, de la inocuidad en el alimento, el poder garantizar la fuente segura del producto, poder saber nuestro impacto en la cadena de procesamiento, aquellas cosas que nosotros tradicionalmente considerábamos como lógicas o básicas, pero que se han hecho evidentes como el lavado de manos, la correcta higiene del personal, el distanciamiento, el ocupar una mascarilla para evitar la transmisión de gotículas, etc. Entonces todo esto ha sido apelar a las emociones y a la conciencia a través de la cual se va generando la cultura de inocuidad. ¿Cuáles son los objetivos de la inocuidad a nivel nacional e internacional? Pues primeramente es proteger la salud pública, ya que sabemos que los alimentos son de las vías que nunca van a faltar en una población, incluso los gobiernos tienen la obligación de garantizar las fuentes de alimentación, entonces aquí viene la protección de la salud pública, de los intereses de los consumidores. Como consumidores queremos cuando compramos un alimento, pues que este esté garantizado, saber que no nos va a hacer daño, que cumple con las normas que requerimos y que realmente nos está trayendo lo que nos está declarando a través de su etiqueta. Nosotros necesitamos que el fabricante como tal realmente nos asegure que lo que nos está diciendo sea lo que ha colocado en el alimento, la forma en que se ha fabricado el producto. Aquí es cuando empiezan a mejorar las condiciones comerciales de los productores, ya que solo cuando nosotros somos productores y vamos cumpliendo todos estos estándares, toda esta normativa, es que nosotros podemos competir a nivel internacional, es que nosotros podemos decirle al consumidor, señor consumidor, yo me responsabilizo por lo que le estoy dando. Es aquí cuando se mejoran nuestras condiciones comerciales. También nos da un marco reglamentario para ejecutar controles oficiales adecuados, tanto a los agentes regulatorios de consumo humano como de consumo animal, porque se dice que la inocuidad alimentaria, como vamos a ver, es una cadena. También nos permite la inocuidad alimentaria el compartir o estandarizar definiciones, definiciones de alimentos, de aditivos, de materia prima, de aptitud para el consumo humano, para consumo animal, etcétera. De manera que todos entendamos de la misma forma estas definiciones y las apliquemos de manera similar, al menos exijamos el mismo nivel de situaciones sanitarias. Y finalmente es establecer las condiciones mínimas que se deben cumplir para elaborar, procesar, almacenar, distribuir, comercializar, manipular y consumir alimentos. Realmente la cultura inocuidad lo que nos permite es una mejora continua para la inocuidad. Entonces nosotros nacemos de que existen diferentes departamentos dentro de una organización y cada uno de estos departamentos en la organización requieren cumplir el ciclo PHBA, el ciclo de mejora continua. Entonces cuando nosotros salimos del planificar, vemos que hay que hacer una definición correcta de peligros, de riesgos, de estimar recursos que se van a requerir para cumplir esa garantía dentro de la organización. Cuando hablamos del hacer, hablamos de que en nuestras actividades diarias, en nuestras operaciones, tenemos una prevención de la contaminación a través de los procedimientos operativos estandarizados de sanitización y a través de los procedimientos operativos estandarizados generales. El verificar se cumple controlando los indicadores y analizando las posibles desviaciones que ocurrieron dentro de la organización, en el proceso y en el producto. Y finalmente en el actuar, cumplimos con establecer correcciones y prevenciones. Nosotros tenemos que para vivir en inocuidad, existen ciertos principios claves. Debemos darnos cuenta que el vivir en inocuidad lleva algunos elementos a considerar. Se dice que no one size fits all, es decir, no todas las cosas nos calzan a todos de la misma manera. Entonces, eso quiere decir que cada una de las organizaciones debe por su parte analizar los conceptos particulares que le atañen. Nosotros no podemos hablar de inocuidad como un tema documental, en donde nosotros podemos únicamente replicar los documentos, los procedimientos, bajarnos del internet, adaptar un manual y con eso cumplimos. Porque para vivir en inocuidad nosotros necesitamos realmente entender que la salud del consumidor es nuestra única constante, nuestro único objetivo y en consecuencia el enfoque debe adaptarse acorde a las circunstancias, recursos, planes de cada una de las organizaciones. Lo que nosotros tenemos como base es que hay que aumentar el cumplimiento de la industria para reducir las enfermedades transmitidas por alimentos. Esto es uno de los principales objetivos de vivir en inocuidad y sobre todo que la mejora dentro de inocuidad en alimentos debe venir de interacciones oportunas, es decir, de cambios en el momento preciso, en las condiciones adecuadas. Nosotros hablamos que para vivir con una cultura inocuidad tenemos liderazgo es trascendencia. Nosotros no podemos pensar que si nosotros no vamos siempre a la vanguardia de la innovación en inocuidad, pues vamos a poder ser punteros en este tema. ¿A qué nos referimos? Si bien existen diferentes normas a nivel nacional e internacional, tanto de adopción voluntaria como obligatoria, nosotros como fabricantes de alimentos debemos evaluar cuál queremos adoptar, cuál va a llevar nuestra forma de pensar, pero ser coherentes, concordantes. Quiero cumplir esta norma, entonces tengo que poner todos los recursos necesarios, tanto económicos, humanos, materiales, para concretar este objetivo. Solo el hecho de nosotros vivir con una cultura inocuidad nos va a permitir ser líderes en la industria, reconocidos a nivel nacional, reconocidos a nivel internacional, que nosotros logremos fidelizar a nuestros clientes, que nuestros clientes nos tengan en un posicionamiento directo, que seamos su primera vía de elección, que sepan que cumplimos y que sepan que tenemos esta unión entre la conciencia y la responsabilidad social. Sabemos que la responsabilidad social empresarial se basa en el cuidado de sus grupos de interés y el principal grupo de interés para una empresa es del cliente, no solo porque el cliente tiene la razón, sino porque nosotros no podemos darle motivos para que no la tenga. Se habla que la inocuidad es una cadena que va de la granja o del mar hasta la mesa. Entonces nosotros decimos que la inocuidad es una cadena tan fuerte como el más débil de sus eslabones. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros podemos hacer un producto muy bueno, cuidar la sanidad animal, por ejemplo, si hablamos de un productor de leche o de carne. Nosotros cuidamos la crianza del animal en el campo, ocupamos de agrícolas, un veterinario que realmente asegure la fuente del calendario vacunal, sanitario del animal y sobre todo un faenamiento en condiciones adecuadas que respeten el bienestar animal, que respeten aquellos parámetros de selección de materia prima, de identificación de producto conforme o no conforme. Luego este producto va a ir una planta procesadora, la cual se va a encargar de darle el valor agregado, la transformación para que este sea consumido por el consumidor final, siendo este un producto que ya sale listo, un RT, un ready to eat, un listo para consumo o un producto que requiera alguna transformación adicional. Pasamos a nivel del distribuidor, el intermediario que tiene su responsabilidad por guardar las consideraciones, las condiciones que se requieren en el producto para que no pierda su calidad higiénico, sanitaria y nutricional. Vamos a la distribuidora, vamos a los supermercados, centros de acceso por minoreo y por ejemplo aquí tenemos dos vías, o va a través del restaurante, el que prepara los alimentos y nos los sirve directamente, o va hacia los hogares a través de la compra en supermercado, en centro de acceso y nuestra preparación. Cuando nosotros hablamos de toda esta cadena, que es la cadena de producción alimentaria, si nosotros fallamos en cualquiera de las etapas, todos los esfuerzos de las otras se anulan, ¿por qué? Por ejemplo, como les decía hace un momento, si la producción en campo es la adecuada, pero resulta que a nivel de distribución, el distribuidor no cuida la cadena de frío y es un producto que requiere refrigeración, pues nada de lo anteriormente mencionado va a funcionar. Tampoco va a llegar en las condiciones que requerimos en el consumidor y en consecuencia no se cumple el concepto de inocuidad. Es por eso que todos somos corresponsables de esta cadena y es por eso que todos debemos vivir alineados hacia la inocuidad con la búsqueda de seguridad en el producto que vamos a consumir y vamos a suministrar. Se dice que nosotros podemos hacer una optimización de la cadena de suministro. Muchas veces nosotros lo que queremos es mejorar el proveedor para nosotros tener menos situaciones que controlar durante el procesamiento. Y está bien, en esta optimización de la cadena de suministro, nosotros hablamos que existen tres tiempos. Hablamos del antes, por ejemplo, en la producción primaria, en la obtención de insumos, en el manejo de todas las herramientas de Big Data, de teorías de la información, de almacenamiento temporal y de la digitalización de requerimientos. Nosotros no podemos cumplir a una proveeduría adecuada si realmente no tecnificamos la misma. Durante el procesamiento nosotros debemos tener registros de cumplimiento, orientarnos hacia proyecciones en nuestros procesos y monitorear nuestros decedores de eficiencia. Finalmente, en el después, el productor de alimentos debe trabajar con el post-servicio, es decir, evaluar cómo estuvo el servicio, hacer una gestión post-venta, siempre estar en seguimiento de la satisfacción del cliente y ir a la vanguardia siempre de nuevos desarrollos, de innovación. ¿Qué pasa? Lastimosamente, como las empresas, las personas, todavía no entendemos cómo funciona el tema de inocuidad, pues no sabemos generar un reclamo efectivo. Reclamamos, por ejemplo, porque un producto no estuvo en las condiciones que requeríamos, pero no damos un lote, pero no damos trazabilidad al producto, no llamamos oportunamente, ¿sí? Y de su parte tampoco las empresas a veces tienen muy bien establecido su canal de reclamos. Entonces, aquí es cuando a veces se rompe el ciclo en el después. Dentro de la gestión de proveedores, que es lo que estamos comentando, debemos entender que hay algunos aspectos que debemos validar. No solo es la trazabilidad, como muchas veces se quiere, es decir, saber de dónde viene un producto, sino que hay que establecer una política clara de inocuidad, una política clara de calidad. ¿Qué es lo que rige? La política es lo que rige. Es aquello que me da realmente la forma de vida de la empresa. Es lo que resume en unas breves palabras para qué existimos. Dentro de esto hay que siempre remarcar la relación de ganar-ganar. Nosotros no podemos intentar hacer una producción alimentaria de calidad si solamente buscamos nuestro beneficio económico o nuestro beneficio empresarial, sino que también buscamos desarrollar la cadena. Mientras nuestros proveedores vayan trabajando con nosotros, mientras vayan incluyéndose en el tema de inocuidad, mientras lo vayan entendiendo, más fácil va a ser integrarnos verticalmente. Desarrollamos estos grupos de interés, hacemos un proceso de mejora continua de todas las partes, desarrollando paso a paso. Esto es un ciclo. Aquí no hay una varita mágica que nos dice, hoy vivo en inocuidad. Esto es un proceso, son etapas, son tiempos que hay que cumplir. Es romper todos estos esquemas, estos mapas mentales que ya tenemos previamente concebidos, porque nunca nos ha pasado nada, nunca se ha muerto nadie, siempre he hecho las cosas así. Es romper ese esquema y pasar a decir, puedo hacerlo mejor, puedo buscar algo mejor. Debe ser preventivo, no solo correctivo. No solo me voy a dar cuenta de, me reportaron un error en el alimento, una no conformidad, entonces ahí voy a tomar acción. No, debo prevenir. Todos los grandes esquemas de inocuidad alimentaria a nivel mundial actualmente se basan en una teoría de la prevención, por algunos aspectos. Incluso lo económico. Si yo tomo medidas antes, desperdicio y me cuesta menos que después de producir el producto. La prevención se basa en el hecho que entendamos la responsabilidad que tenemos a nivel de salud pública. Entonces, si nosotros previamente no establecemos un plan de prevención, nosotros no podemos adelantarnos a posibles eventos. No podemos generar un plan de contingencia y mitigación. No puedo saber qué hacer en caso de que me falle mi control. Y es ahí cuando realmente se somete a prueba a lo que yo estoy haciendo como inocuidad en mi organización. Esto debe ser vivencial, esto no es sancionatorio. Yo no puedo hablar de la cultura inocuidad poniéndole multas a mi proveedor, poniéndole multas a mi empleado, porque lo único que estoy haciendo es generando una política de miedo. No, me van a multar, entonces mejor no hablo. No, me van a multar, entonces mejor no entrego. Y todas estas interrupciones causan una falta de eficiencia, incluso productiva. Si yo voy desarrollando esta cultura, voy generando conocimiento, pues la gente se alinea. Y se alinea porque ve el beneficio de vivir en inocuidad, más no porque ve el evitar una multa, evitar una sanción, evitar que me voten, evitar el pago por calidad. Las reglas deben ser claras entre las partes. Usted debe hacer esto, usted debe cumplirme esto, y para que usted lo pueda hacer, yo le voy a dar capacitación, yo le voy a dar los recursos necesarios. Pero debemos garantizarnos que las dos partes estemos igualmente comprometidas. El compromiso con la inocuidad es de la cadena completa. Se dice que es una cadena en donde se vincula altamente la transparencia, la ética y la proactividad. Transparencia para siempre decir lo que nos ha pasado a pesar de las situaciones. Ética, para realmente apegarnos a nuestros principios y ser coherentes y concordantes con lo que decimos, hacemos, pensamos. Y proactividad, para buscar siempre la mejora en donde nos encuentremos. Siempre buscar la forma de cumplir de mejor manera una norma, de adentrarme en un nuevo lineamiento, de entender lo que pasa en mi entorno y prepararme. Dentro de las operaciones, nosotros hablamos de cultura inocuidad cuando nosotros vamos haciendo cambios para hacer modelos de gestión con excelencia. No solo se habla de modelo de gestión con excelencia porque decido implementar una nueva norma de inocuidad, sino hablo de ser modelo de gestión con excelencia cuando yo en mis pequeñas actividades voy cumpliendo los parámetros, las políticas del objetivo corporativo. Hablamos de cimientos culturales, de gestión, empezar a cambiar aquellas prácticas que no son las adecuadas. Saber que a pesar de ciertos elementos culturales, tradicionales, ancestrales, hay ciertas condiciones sanitarias que no podemos permitirnos. Por ejemplo, el consumo de una calostra de leche. Por ejemplo, la ingesta de terneros que fueron fruto de un aborto en una vaca, porque se come eso tradicionalmente. O sea, hay que evaluar que hay cosas que sanitariamente pueden ir en contra de nuestro aspecto artesanal, ancestral, pero debemos llegar a un equilibrio. Saber cuándo puedo hacer, confiar en mi equipo, confiar en sus habilidades. ¿Sí? Confiar en el conocimiento y transmitirlo. El conocimiento no sirve nada si nosotros lo retenemos o lo detenemos. Y aquí viene una gestión clave y es el papel esencial de los líderes. Líderes en el sentido de poder ver al futuro y trabajar para el futuro de nuestra organización. Y no solo decir, bueno, voy a pagar para que me implementen y ni siquiera saber qué quiero que me implementen o por qué lo quiero. Si no, quiero cumplir a mi cliente, pero yo ni siquiera entiendo que quiero cumplir. Es aquí cuando los líderes, la alta dirección, toma compromiso, toma parte. Todos los modelos de inocuidad piden un compromiso de la alta dirección. El compromiso de la alta dirección se da porque estamos vinculados desde la cabeza hasta la base de la jerarquía organizacional. Cuando nosotros hablamos de lo que se hace en la empresa, nosotros hablamos de esto. Lo que vemos en inocuidad son los procedimientos, las instalaciones, los registros. Sin embargo, la cultura de inocuidad se trabaja desde la base del iceberg, en la misión, en la visión, en los valores. Ahí está representada la inocuidad. Ahí está incluida como un eje fundamental, así como la rentabilidad económica, así como la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Así está la inocuidad, porque nosotros vivimos dentro de una empresa para dar un alimento higiénico, sanitario y de calidad nutricional adecuado. A lo que estamos declarando, nadie nos pide una idealidad. No pedimos un alimento ideal, pedimos un alimento inocuo. Eso no es negociable. No podemos decir, te voy a dar un descuento porque te puede tal vez enfermar. Eso no es alimento. Eso no puede ser comercializado. Y lo que está en el medio, que es lo que nos permite ir gestionando esta cultura, son los mensajes cotidianos, es el comportamiento diario. Es que nosotros lleguemos a la empresa y automáticamente nos lavemos la mano. Es que cuando entremos a un área de producción nos saquemos las joyas sin que nos lo pidan. No nos maquillemos porque sabemos que eso es. Son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Nosotros alineamos la organización. La cultura organizacional nace de alinearnos los propósitos, la visión, los valores, con los ejes rectores, con las planificaciones estratégicas. El saber que yo en un año, dos años, tres años, cinco, diez, me proyecto hacia tal objetivo organizacional. Y dentro de esos objetivos está el cumplir inocuidad, está el poder tener menos reclamos, por ejemplo. Un objetivo de calidad de inocuidad puede ser disminuir mis reclamos por inocuidad. Y no porque simplemente no lo reportes, sino porque realmente los subsano, realmente los corrijo. Y como tomo acciones preventivas, pues se van a presentar de menor manera. Y orientarnos hacia resultados, no hacia culpas, no hacia responsabilidades. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la obligación? No, recordemos que cuando la inocuidad falla en una empresa, es una falla sistémica, es del equipo, es del sistema. Porque alguna parte no estuvo estructurada bien, no estuvo capacitada, no tuvo los recursos necesarios, o simplemente intencionalmente no lo quiso hacer. Que ahí vienen los conceptos de defensa y fraude, actualmente monitoreados también dentro de la seguridad alimentaria. ¿Qué se requiere para vivir con cultura inocuidad? Pues ser adaptables, es decir, saber que esto es evolutivo, que tenemos que ir mejorando todo el tiempo, que tenemos que ir haciendo análisis periódicos consecutivos, secuenciales. Que siempre tenemos peligros y riesgos que se asocian, que hay enfermedades nuevas, que hay microorganismos que mutan y que se tornan resistentes, que hay nuevos químicos para hacer limpieza y desinfección, que hay nuevas tendencias de consumo. Entonces, ser consciente de que existe un peligro y un riesgo. Hay que implementar indicadores asociados de inocuidad. Lastimosamente, tenemos una mala idea de lo que es inocuidad. Para muchas empresas de inocuidad es, puse el manual, puse el procedimiento, puse el registro, pasé la certificación y ya cumplí. Y no es así. Esa es la base para decir, empecé. En inocuidad se dice que uno empieza pero no termina, porque siempre estoy trabajando. Administrar la información oportunamente, adecuadamente, por los canales que se deben hacer. Identificar y vivir las cosas correctas que debemos hacer, saber lo que está correcto, lo que no está correcto, ¿sí? Y saber cómo vamos a desempeñarnos para esta interacción entre productos, procesos y personas. A nivel del personal, recordemos que una empresa puede tener un sinnúmero de requisitos, un sinnúmero de recursos, pero si el personal no está alineado con nuestros valores de compañía, pues es muy difícil que podamos fortalecer la cultura organizacional. Entonces, nosotros debemos hacer que nuestro personal cumpla estas etapas de saber hacerlo, poder hacerlo y realmente querer hacerlo. En el saber hacerlo, como organización, nosotros podemos dar capacitaciones, entrenamiento, evaluaciones. En el poder hacerlo, es ver, es conceptualizar, es confirmar, comprobar que el personal ganó la habilidad, la competencia para poderlo hacer. Es decir, el conocimiento y la posibilidad, la habilidad manual, operativa de hacerlo. Pero aquí viene algo en donde nosotros como organización podemos jugar menos. Es donde menos impacto tenemos positivamente y donde mayor impacto negativo tenemos. ¿A qué nos referimos? Quiero hacerlo, se va hacia, tengo la actitud de disposición, de ánimo para hacer las cosas, para realmente cumplir lo que yo estoy pidiendo. ¿Quiero hacerlo? Eso es lo que debemos evaluar. La cultura inocuidad alimentaria realmente sale de un conjunto de valores, actitudes y creencias compartidas sobre la inocuidad alimentaria, como nos lo dijeron Powell, Jacob y Chapman en el 2011. La cultura inocuidad alimentaria nace un compromiso real con la inocuidad, es tener objetivos organizacionales fijos y trazados, aportaciones vivenciales todo el tiempo y ir recordando por qué lo hacemos, acciones y no reacciones, querer actuar antes y no después. Que nazca de una iniciativa personal, organizacional por compromiso, más no por una multa, por una sanción o por un reclamo. Es tomar, es toma oportuna de medidas de corrección, saber en qué momento debo cambiar algo para realmente afinar mi proceso. Es cambiar mi mentalidad hacia no culpar, sino entender por qué se dio algo. Y en el por qué, tomar corrección. No en el quién, sino en el por qué. Porque sabemos que si en una empresa, en un proceso, falla uno, es probable que puedan fallar varios. Y en consecuencia significa eliminar esa posibilidad o llevarla al mínimo en caso de que no se pudiera eliminar. Y recordemos que la cultura inocuidad es no asignar culpas, es no decir, es que fue la culpa de este, es la culpa de, porque normalmente cuando algo no sale bien, es del equipo. Cuando algo sale mal, es la persona. Y esto no puede funcionar así. Cuando hablamos de cultura inocuidad, nosotros hablamos, como vimos hace un momento, de la alineación entre objetivos, actividades, valores y prácticas. Y en esto se vincula el entorno externo y los grupos de interés. Nosotros no podemos pensar que vivimos en cultura inocuidad cuando no transferimos nuestra información. A mí me ha pasado de conocer en organizaciones de, yo no puedo comunicar que estoy implementando este sistema porque la competencia me va a escuchar. Y entonces van a querer hacer lo mismo. Al contrario, yo diría que bueno, ojalá hagan lo mismo, porque así estamos compitiendo sanamente. Y ya depende de otras cosas, de la calidad, del servicio. Más no de tener una ventaja competitiva escondida. Porque si no se comunica, no existe. Y nuestros grupos de interés no saben lo que estamos haciendo y cuáles fueron nuestros resultados. Dentro de la medición de inocuidad, nosotros necesitamos saber que si no ponemos indicadores KPIs adecuados, pues no se puede mejorar. No se puede mejorar aquello que yo no puedo calificar, categorizar o definir. Debemos de hacer algo en retrospección. Por ejemplo, antes, qué devoluciones hemos tenido, qué reclamos, qué no conformidades, resultados de auditorías. Y hacia dónde nos proyectamos. Acciones preventivas, planes preventivos, implementación de nuevas normas, desarrollo de departamentos, de personas dentro de la organización. Aquí debemos entender que hay que definir conceptos importantes dentro de la inocuidad. Por ejemplo, el sistema de zonificación por contacto, el monitoreo ambiental, el crecimiento por factores ambientales, el crecimiento del microbiano. Son elementos que debemos entender y conocer todos. A lo mejor no sabemos cómo hacer el control total, pero todos debemos entender cuáles son aquellos factores que nos predisponen a una falta de inocuidad, a una no inocuidad. Debemos entender que frente a la inocuidad existen varias etapas del cambio de la misma. Cuando nosotros nos vemos frente a una ruptura de paradigmas, a una nueva forma de ver las cosas, a una cultura nueva, nosotros tenemos diferentes etapas. Primero negamos, no quiero hacerlo, no quiero, no tengo por qué, no necesito, no me hace falta, nunca me han pedido, nos resistimos. No quiero, no voy a hacer, es que voy a hacer porque me obligan. Luego negocio, pero si hago, ¿qué voy a ganar? ¿Me van a pagar más? ¿Me van a dar un bono? ¿Me va a pagar más por unidad vendida? Cuando ya entendemos que hay cosas que podemos obtener y cosas que no podemos ceder, pues nos adaptamos. Bueno, ya, ahora sí cumplo inocuidad, porque bueno, a la final ya todos estamos en lo mismo, entonces mejoremos, porque la competencia también, porque el mundo nos pide, porque lo del COVID, y luego nos comprometemos, porque como ya se nos hizo un hábito, ya está metido en nosotros. Entonces mejoramos la calidad de los productos, menos errores, menos incidentes, menos reclamos, el personal siempre se siente más comprometido, más productivo, retenemos clientes, menor a la rotación de personal que tanto nos golpea en el rubro alimentario. Manejamos de mejor forma las no conformidades, las vemos como una oportunidad de mejora. Clasificamos los reclamos, las quejas, las sugerencias, lo que procede, no procede, por qué se pasó, qué se causó, en dónde puede mejorar, cuál es el motivo que nos está ocasionando estos daños. Seguimos con unas herramientas de calidad, ni siquiera complejas. Hacemos un análisis de causa raíz, hacemos una dispersión por pareto, vemos que son las causas vitales, reales que nos están afectando. ¿A qué le presto atención? ¿A qué no le voy a prestar mucha atención? ¿En dónde voy a implementar la mayor cantidad de recursos y esfuerzos? ¿Y dónde no? Porque también seamos sinceros, la inocuidad es algo que se puede sostener siempre y cuando veamos un objetivo productivo. Yo siempre converso y digo, en las empresas muchas veces no se vive en inocuidad, porque no le vemos del beneficio económico. Aunque suene cruel, es así. No le vemos del beneficio económico, entonces nosotros le vemos como, ¡ay, toca! ¡Toca gastar! No, no es un gasto, es una inversión. Porque si usted tiene menos reclamos, si usted tiene menos devoluciones, usted pierde menos, es más productivo. Si usted invierte de mejor manera, compra insumos de mejor calidad, ocupa de mejor forma, no desperdicia, pues usted está ganando, está haciendo ahorros productivos. Y es aquí donde nosotros debemos tener estrategias para afrontar lo que actualmente no cumplimos. Aquí no, si usted ya lo está haciendo bien, sosténgalo. Nosotros tenemos para finalizar esta conferencia sobre cultura e inocuidad, que en la inocuidad hay que alinear la misión, visión y valores empresariales. Recuerden que la inocuidad es una garantía de calidad, que es una conciencia a futuro. Realmente es el hecho de poder alimentar a alguien, es trascender. Es una responsabilidad de todos dentro de la cadena, de todos los grupos de interés, cada uno con su parte, cada uno con su producto, cada uno con su servicio. Es un modelo de gestión, porque ya las empresas que viven en inocuidad, pues se van alineando en todo, ya quieren hacer las cosas de mejor manera, en todos sus procesos también. Finalmente, la agricultura e inocuidad se torna en un modo de vida. No sé si a ustedes les ha pasado, y con esta reflexión yo les dejo, de que una vez que vivimos en inocuidad, pues ya no vemos las cosas de la misma manera. Ya no comemos en donde sea, ya nos preocupamos de la proveniencia del alimento. Incluso cuando hacemos las compras, le estamos viendo al producto, leemos la etiqueta, que no se caduque, nos preocupamos de que quede en el refrigerador. Y a medida que uno vive, y que esto se torna en un modo de vida, trascendemos de las siguientes generaciones. Tenemos hijos que dependen de nosotros, tenemos alumnos que dependen de nosotros, y nosotros vamos transfiriendo esto. De manera que con el tiempo, esperamos bajar los indicadores de enfermedades transmitidas por alimentos, esperamos que la gente tenga un consumo consciente, esperamos que aquellas empresas que se vinculan en esto, realmente sean más reconocidas. Porque realmente la inocuidad es una responsabilidad de todos. Se dice que de la mala calidad, es que de la buena calidad uno puede vivir. La mala calidad nos hunde como empresa. La inocuidad del alimento es la base de lo que nosotros damos. Es un producto que realmente se llama alimento. Realmente nos nutra y no nos enferma. Esta es la visión de aquellos que trabajamos en alimentos, y lo que buscamos a lo largo de toda esta cadena. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias a todos. 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 donada con el premio Matilde Hidalgo de Proce. Categoría becaria con mayor contribución a la ciencia en 2017 y en 2020 con la mención honorífica Dolores Caguado. Categoría mejor investigadora 2020. Además se ha desempeñado en cargos de docencia, alta gerencia en dirección y coordinación de laboratorios. Hola, muy buenos días con todos. No sé si me están escuchando. Muchas gracias Nicole por tan generosa introducción. ¿Me pueden indicar por favor si es que me están escuchando? Ok, perdón, sí, seguimos. Les comentaba que se ha desempeñado en cargos de docencia, alta gerencia en dirección y coordinación de laboratorios en instituciones gubernamentales y privadas en Ecuador y Estados Unidos de América, por lo que se le ha permitido afianzar colaboraciones nacionales e internacionales. Sus áreas de experticia son la fitopatología, microbiología y biología molecular. Es editora de revistas científicas indexadas Scopus y Latindex. Es instructora líder de la Alianza para la Inocuidad de los Productos Agrícoles Frescos y en el 2017 fue galardonada con el premio Mejor Docente Evaluada de la Universidad UTE. Es miembro de la Internacional Associations for Food Protection y la América Fitopatología, la Sociedad de Fitopatología. Con ustedes tengo el honor de presentar a la ingeniera Patricia Garrido. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Nicole, y a todo el equipo de estrategia. Hacen una excelente labor a nivel de divulgación y en el trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias por tan generosa introducción. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre la biotecnología, cómo ayuda la biotecnología y cómo se enfoca esta rama tan interesante en la inocuidad. ¿Sí? Me permiten, voy a compartir pantalla un momentito. Ok. ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, ingeniera. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar un poquito, como les había dicho, sobre el enfoque de la biotecnología aplicado a la inocuidad. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de las aplicaciones que tiene la biotecnología en el amplio campo de alimentos y la agroindustria. Les voy a comentar un caso de la vida real enfocado a detección de un patógeno que apareció por primera vez acá en Ecuador y cómo es el proceso para que nosotros podamos evaluar y podamos revisar que un agente patógeno está causando una determinada enfermedad en un sistema agrícola. Todos nos hemos sentido alguna vez cuando trabajamos en un laboratorio como investigadores, investigadores y detectives. Entonces nosotros les voy a presentar este caso en función a cómo vamos a reconocer un presunto culpable causante de una enfermedad en plantas. ¿Sí? Vamos a revisar un poquito de las perspectivas futuras y bueno, si es que hay alguna consulta, alguna pregunta, estaré feliz de poder contestar. ¿Cómo aplicamos este término de biotecnología con enfoque en inocuidad en lo que es el campo de la agroindustria? Primero, como nosotros conocemos, sabemos que el fraude alimentario, el fraude alimentario es una de las prácticas lastimosamente más tristes que se da en el sector del área alimentaria. ¿Sí? El fraude es básicamente, bueno, no existe un consenso real de lo que es una definición para fraude en la industria alimentaria, pero la mayoría de los conceptos define a lo que es un fraude alimentario es un engaño que sea intencional con el objetivo de obtener una ganancia económica. ¿Sí? Hay varias categorías que enfocadas en lo que viene a ser un fraude cuando nosotros lo denominamos de esa manera. Primero, que el alimento o el producto haya sido preparado o rotulado simulando otro conocido. Siguiente, que su composición real no corresponda a la declarada comercialmente o que esté anunciada. Y también cualquier otro factor que pueda incidir en que el consumidor pueda sentirse aludido al consumir ese producto. Cuando yo hablo de detección, han habido muchísimos casos de detección de fraude, entre ellos algunos muy famosos que han sido investigados en Europa, en Estados Unidos. Por ejemplo, este caso famosísimo que fue el de adulteración de queso de búfalo, cuyo queso de búfalo llega a costar hasta 30 euros del kilo. Sí, se supone que debe venir de leche de búfala, pero los investigadores aplicando técnicas como la biotecnología en la cual nosotros podemos extraer el ADN y hacer una comparación a nivel de las diversas especies en una matriz, se detectó que más del 70% de las ventas asociadas con ese queso provenían de leche de vaca. Entonces ahí tenemos un daño que está afectando al consumidor porque el consumidor pretende comprar un alimento con otras características y en realidad es un fraude, estamos engañando, estamos utilizando una materia prima que no es la materia prima apta o la que nosotros estamos declarando en un producto. Sí, de igual manera la denominación de origen, la denominación de origen del, por ejemplo, si nosotros podemos pensar en diversos vinos, de acuerdo a la variedad en donde crecen las uvas, por ejemplo, de dónde se está elaborando el vino, de dónde se están elaborando otros productos como el queso, tienen su particularidad, sus características organolépticas únicas y también eso es lo que lo que nos da una certificación a nivel de origen que le da un valor a tu producto. Entonces también se han utilizado técnicas técnicas de uso de ADN en la cual nosotros detectamos los ácidos nucleicos para diferenciar los diferentes tipos o orígenes de un producto en particular. Se utiliza métodos de ADN para detección de fraude de este tipo con matrices que provienen de algún origen, ya sea animal, vegetal o de bacterias u hongos. ¿Por qué? Porque los métodos que son basados en el uso de ADN van a presentar ciertas ventajas, como la composición es genética de cada uno, de cada organismo, es única para cada individuo. El ADN no se va a ver afectado por el estadía o desarrollo o condiciones fisiológicas, es una molécula relativamente estable, especialmente a los procesos industriales. Entonces es por eso que utilizamos y vamos a ver las diferentes aplicaciones del uso de las técnicas basadas en reconocimiento de ácidos nucleicos para diversas detecciones. De igual manera, en la detección de fraude, innumerables son los casos que se han dado para productos marinos, en los cuales tenemos el etiquetado erróneo de un pez que no es el que corresponde en la etiqueta, o peces que pueden contener alto contenido de histaminas, o pueden tener alto contenido de metales pesados. ¿Sí? Y en la etiqueta se coloca otras características o peces que tienden a generar toxinas, por ejemplo. Ya se han dado casos también de que se han vendido estos tipos de productos que pueden afectar a la salud humana. Por eso es importantísimo que nosotros revisemos a nivel de un fraude alimentario. Cuando nosotros también hablamos, hay otra aplicación importante que es la diferenciación de variedades y secuenciaciones de genomas. Esto es muy importante. Ahora la nueva tecnología de la tecnología de secuenciación masiva paralela, de secuenciación completa de genomas de nueva generación, está muy, muy, muy a la vanguardia. Y eso nos permite reconocer claramente los diferentes tipos de patógenos o microorganismos alterantes o deseables que pueden estar asociados a nuestros productos. Conocer, y como ustedes conocen, la amplia variedad, especialmente en la parte microbiológica, de microorganismos enfocados a enfermedades, de microorganismos que causan toxinas y puede variar, ¿verdad? Incluso entre individuos de una misma especie. Hay bacterias, por ejemplo, como la Escherichia coli, que te causan un sinnúmero de síndromes que varían en función a su característica genética y a los serotipos. Es por eso importantísimo que nosotros podamos identificar también con qué tipos de especies, serotipos, biovariedades, nosotros estamos trabajando. Y a nivel genético, es una herramienta bastante útil para distinguir y evaluar diferentes variedades que pueden ser o pueden afectar a un sistema o nos pueden ayudar en un determinado proceso, ya sea de tipo fermentativo, para uso de metabolitos. De igual manera en las plantas, el que nosotros conozcamos la diversidad de plantas que nosotros tenemos en nuestro Ecuador, que es rico en flora y fauna, ya sea animales, plantas, microorganismos, etcétera. Es importante que conozcamos nuestra, la composición genética de estos materiales para nosotros, poderlos utilizar en la industria en un futuro, si es que se lo requiere. ¿Sí? Conocer las plantas que nosotros tenemos, las plantas endémicas que pueden servir como uso alimentario es importantísimo. Conocer las diferentes variedades va a ayudar a tener un pool genético importante y la diversidad genética para nosotros poder tener variedades, llegar a tener variedades comerciales en campo. Es importante que tengamos un pool genético, quiere decir, plantas endémicas, plantas domesticadas, mezclar, tener una variedad adecuada para tener un mejoramiento, un fitomejoramiento adecuado para poder hacer crecer estas plantitas. De igual manera, a nivel de cultivos iniciadores, de starters, que puedan facilitar o mejorar un proceso a nivel fermentativo. La certificación de starters también es importante. Ustedes saben, con el tiempo, las bacterias y las levaduras que nosotros utilizamos en procesos de fermentación tienden a perder su viabilidad o tienden, dependiendo de los tipos de reactores, podrían empezar a generar cambios a nivel de su estructura genética. Por eso es importante constatar y verificar que no hayan existido este tipo de variantes o mutaciones que pueden afectar a nuestro cultivo iniciador. Y eso se hace a través de una secuenciación del fragmento de ADN del cultivo iniciador que nosotros estamos utilizando. Y se la compara con la secuencia inicial, que era el cultivo iniciador importante, que es el que nosotros utilizamos en el proceso. Es recomendable hacer esta certificación. Las empresas que están entregando estos productos para tener esa calidad y esa certeza que estamos trabajando adecuadamente con el cultivo iniciador, que nos va a dar esas propiedades importantísimas de nuestro producto. La detección de los microorganismos alterantes, patógenos y benéficos a través de biología molecular es importantísima. Es muy complicado y las personas que quizás estamos trabajando en los laboratorios, a nivel de una bioquímica tradicional, detectar hongos filamentosos, detectar levaduras y detectar bacterias, no siempre es la manera más fácil y la más rápida. Detectar estos patógenos a nivel de ácidos nucleicos utilizando herramientas como la reacción en cadena de la polimerasa, que es la misma que utilizamos con los disopados para realizar el proceso de detección de ácido nucleico en virus, es la misma que estamos aplicando, salvo algunas variantes, para detectar microorganismos patógenos. Y la detección de microorganismos patógenos, cuáles son sus toxinas, cuáles son esas cepas que producen estas proteínas que son toxinas que actúan como enzimas, también es importante para nosotros poder defendernos en un proceso de auditoría, por ejemplo. No es lo mismo que tú tengas una E. coli simple, que no te cause una hemorragia interna en el intestino, a tener una cepa E. coli que tiene predisposición a producción de alguna toxina, de alguna verotoxina o de alguna shiga toxina, que realmente puede traer consecuencias muy graves si es que se está consumiendo esa cepa, ¿no? No es lo mismo, bueno, no es lo mismo tener una cepa que vaya a ser propensa a una toxina que otra, ese es el punto. Entonces es importante que nosotros podamos detectar si es que hay presencia de un patógeno, que ese patógeno no es altamente peligroso o si es que lo fuere, entonces tomar medidas necesarias para decir, ok, yo tengo esta diseminación, yo tengo esta infección con este patógeno, ¿cuáles son las siguientes medidas para eliminar esta cepa? Lo mismo sucede tanto cuando usted necesita buscar microorganismos patógenos o microorganismos que le van a causar daño, ¿no? Es lo mismo tener un aliciclobacillus, no es lo mismo tener en su producto un aliciclobacillus que le va a dañar, que le va a cambiar la composición de su materia prima, especialmente cuando estamos trabajando en sumos y jugos, un aliciclobacillus terrestre a un aliciclobacillus, a esporas de un aliciclobacillus de otra característica que no te produzca una sustancia que denomina guayacol, que es la que va a ser causante y de la alteración de los alimentos. Por eso es importante que nosotros conozcamos con qué microorganismos o cuál es la microbiota que está presente o que puede llegar a alterar mi proceso. Sin duda los microorganismos benéficos que estén asociados a procesos de fermentación, si bien es cierto, es un consorcio, pero ahora con las herramientas de biología masiva paralela podemos conocer toda esa microbiota rica en los diferentes procesos para ver cuáles son los géneros, los filos que están en mayor cantidad asociados a un proceso adecuado de fermentación. Estoy hablando de una fermentación tradicional, en un cacao, en un café. Genotipado de cepas industriales y biocontroladores, importante conocer. Nosotros sabemos que entre cepas incluso hay ciertas variabilidades interesantes y hay ciertas cepas que van a trabajar mejor en procesos fermentativos o que van a generar o van a producir mayor cantidad de metabolitos primarios o secundarios o que tienen ciertas toxinas que van a ser asociadas o utilizadas como herramientas en las diferentes industrias, ya sea en la industria de alimentos o en la agroindustria, en el campo, utilizados como controladores biológicos. No es lo mismo tener un bacillus thuringiensis, que no tenga, tener una cepa cualquiera, tener un bacillus thuringiensis que me codifique para la toxina Cray y esa toxina Cray es la que va a utilizarse como un insecticida y ser utilizada como un biocontrolador para manejo de plagas en la agroindustria. Por eso también es importante que la capacidad de los organismos de control para poder detectar en los biocontroladores, en los materiales que se están utilizando en campo que sean los más adecuados y que generen, que no solo sea el microorganismo, sino que el microorganismo genere o su cepa tenga esta codificación genética para poder realizar un determinado proceso. Sí, sabemos que el Ecuador es libre de organismos genéticamente modificados, que es estas siglas que están acá, organismos genéticamente modificados o GMOs por sus siglas en inglés. Sabemos que por legislación para cultivo está prohibido el uso de microorganismos genéticamente modificados en cultivo. Entonces, para detección, si es que queremos detectar, si es que hay algún proceso de modificación en soya, en canola, en maíz, de algún evento transgénico, también lo podemos hacer identificando esos eventos transgénicos a partir de PCR en tiempo real. si es que tenemos la presencia de ese evento transgénico, de eso que no está asociado al organismo, al maíz o a la soya, etcétera, que es nuevo, que me puede dar un indicio que se trate de una modificación a nivel genética de la cual se está trabajando. Son varias técnicas las que se utiliza en procesos de secuenciaciones, de uso de biotecnología. Dentro de las técnicas más adecuadas, una de las técnicas ampliamente más, bueno, la técnica más usada es la reacción en cadena de la polimerasa. Por sus siglas en inglés se denomina PCR. ¿En qué consiste esta PCR? Esta PCR consiste en buscar un pequeño fragmento de ADN de una especie target dentro de una muestra. Se aplica en alimentos, se aplica en humanos, se aplica en plantas, se aplica para detección de virus, de bacteriófagos, de bacterias, de protozoos, de nemátodos, de todo, de animales, de lo que sea, de todo ser vivo que tenga, bueno, ser vivo y agente infeccioso, como son los virus, que prácticamente no son seres vivos, que tengan en su composición esta molécula de ácido nucleico, de ADN, de ácido disoxirribonucleico. Basta con tener a la muestra, si es que nosotros tenemos a la muestra, vemos en este caso una hojita, digamos que es una lechuga, no es, parece hoja de lechuga, pero vamos a usar nuestra imaginación, vamos a decir, ok, tengo una lechuga, quizá la Escherichia coli o 157, hemorrágica, sepa que causa hemorragia interna, ha llegado o utilizado esta lechuga o esta espinaca como reservorio. Entonces, quiero identificar, obviamente, si es que no es un microorganismo alterante, yo no voy a ver alteración en la planta, usted no va a ver ningún daño, le va a ver normal, sin embargo, puede estar o actuar como reservorio, si es que hubo alguna mala práctica en el procesamiento de este material, si es que hubo alguna mala práctica o algún tipo de contaminación exógena y tenemos que aquí está la bacteria. No voy a ver alteración, va a estar normalmente la plantita, la lechuga, la espinaca. Entonces, ¿qué yo hago? Hago un proceso de extracción de ADN, ¿sí? Hace extracción de ADN de todo lo que nosotros tenemos en esta matriz después de hacer un proceso de extracción de ADN, utilizo sondas adecuadas, sondas que me van, que son sondas adecuadas para identificar un patógeno en particular, ya sea E. coli, o si es que usted quiere identificar bacillus, serius, o listeria, monocitógenes, etcétera. Bueno, se me ocurre, no va a estar acá en la planta quizá, pero bueno, utilizo esas sondas, y esas sondas, si es que va a estar presente coli, o si va a buscar este ADN de coli, se van a pegar, se van a pegar por complementaridad en las bases nitrogenadas. Ustedes saben que nuestro sistema, nuestros ácidos nucleicos, están compuestos de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, y ese orden en el que están las bases dentro de nuestros cromosomas, es un orden súper importante, porque nos va a dar esa codificación, nos va a dar lo que somos, el individuo en sí, ¿sí? Entonces, esas sondas se van a pegar por complementaridad a esas bases nitrogenadas, adenina, con timina, guanina, con citosina, voy a tener estas sondas de ácidos nucleicos, que si encuentran su complementario, se van a pegar en esa muestra, y si encuentran su complementario, es porque encontraron el target que yo estoy buscando. Se hace una amplificación del ADN, y luego corremos en un gel, dependiendo de la PCR o de su variante, puede ser en un gel de agarosa, que es el más tradicional, y la reacción en cadena de la polimerasa me va a permitir amplificar. Si es que la sonda hizo el match con mi ADN, porque encontró E. coli, entonces va a sacar copias múltiples, múltiples copias de esa molécula tan pequeñita de ADN, hasta tener una molécula, hasta tener una copia muy grande de ese fragmento, que yo pueda visualizar en un soporte. Entonces, de esta manera, estas bandas que ustedes están viendo acá, que están floreciendo por acción de un agente intercalante con ADN, y que bajo luz ultravioleta, yo puedo verificar, yo puedo verificar claramente, que en esta muestra, si es que me amplificó esta banda, ¿sí? tengo presencia efectivamente de lo que yo estoy buscando. En este caso sería de Escherichia coli. Siempre voy a trabajar con un control positivo, con un control negativo, y esta es la famosísima reacción en cadena de la polimerasa, que utilizamos para todo, y que se ha hecho muy, muy famosa a nivel de pandemia, que ahora todos la hemos utilizado, la hemos pagado, y la nos hemos puesto a investigar un poquito. ¿Qué pasa cuando es un patógeno nuevo? Y yo no tengo idea de lo que está en esta muestra. Yo no sé, he hecho identificación a nivel bioquímica, quizás sí, sea un enterobacteriase, pero no estoy seguro, no me amplificó con los primers de coli, no me amplificó con salmonella, no me amplificó con clepcelia, tiene unas características diferentes, quizás que no son expresadas bioquímicamente, entonces ¿qué hago? ¿Qué otra manera, qué otra técnica tengo para yo poder diferenciar esta bacteria que está acá? ¿Sí? Si lo correcto sería aislar a la bacteria en un medio de cultivo y utilizar esta técnica que se denomina de barcodes. Los barcodes es una región estandarizada que se tiene en el genoma, que está ubicada en una posición específica, que se encuentra presente en forma universal en todos los linajes y va a funcionar como un identificador único de cada especie. Entonces, hay diferentes tipos de sondas, se podría decir, de igual manera utilicemos la PCR de sondas que van a ser utilizadas para identificar ya sea animales, ya sea prokaryotas a nivel de bacterias y arqueas o, bueno, o eucariotas, todo lo que son hongos, animales, plantas, etc. Hay diferentes porciones genéticas que están presentes en esas especies. Entonces, lo que se hace es secuenciar ese fragmento de ADN y luego a través de un equipo que se llama el secuenciador, el secuenciador nos va a dar exactamente cuál es el orden de bases nitrogenadas que están en una muestra. Y si nosotros vemos acá, y se llama barcodes o código de barras, porque cada color quiere decir que, bueno, tenemos una diferente base nitrogenada y nos da como una especie de código único que se asocia a una determinada especie. Luego esta secuencia es comparada en una base mundial de datos genéticos para nosotros poder hacer la investigación e identificar por comparación de esta secuencia a qué tipo de microorganismo se trata. Se hace una extracción de ADN, una PCR con el fragmento en específico del barcode determinado para cada especie y luego se hace una comparación a nivel genético. Y el genotipado. Por ejemplo, el genotipado me sirve para ver las diferencias pequeñitas entre individuos de una misma especie. Sí, sabemos que si nosotros somos del 99.9 similares, hay cosas pequeñitas dentro de nuestro genoma que nos hacen diferentes. Y, bueno, nosotros sabemos en sí que somos diferentes, que unos corren más rápido, que unos tienen la capacidad quizá de ver un poquito más en la noche, que otros tienen la capacidad de nadar o más tiempo, etcétera. Entonces, lo mismo pasa en los sistemas de bacterias, de hongos, en general, cada, incluso de plantas, ¿no? Cada organismo de una especie, dependiendo al lugar en donde se está desarrollando, de la descendencia del medio ambiente, vamos a tener estas características importantes que se denominan polimorfismos, que es lo que nos hace diferentes. Entonces, también se puede hacer un genotipado de variedades para ver en función del perfil genético cuál es la mejor variedad o cuál es la cepa que tiene este perfil que me va a ayudar o que sea única para hacer un proceso. Sí, esto se utiliza mucho, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el cacao fino de aroma. El cacao fino de aroma, teobroma cacao, es es entonces de pronto evaluar su diversidad genética para ver estos diferentes diferentes polimorfismos va a ser importantísima para nosotros ver esas diferencias. por favor, si no me escuchan porque me salió un mensaje de la conexión que está un poquito mal, me pueden informar por favor. Ok. Bueno, tenemos la secuenciación masiva paralela. Esta es una técnica nueva en donde yo puedo conocer datos masivos de toda la molécula del ADN. Quiere decir, codificar toda esa esa información que yo tengo a nivel genético. Esa es la secuenciación masiva paralela. Hace 15, bueno, hace algunos años cuando inició el proyecto de genoma humano, el proyecto fue muy costoso, costó más de 15 millones de dólares y ahora, bueno, te ofrecen secuenciar genomas completos hasta por 1.500 dólares y esto es porque ya el avance de la tecnología, los reactivos, el conocimiento de la molécula misma de ADN, su conformación, se está haciendo más asequible al mercado y eso se extrapola para todas las áreas de conocimiento. Podemos estudiar aquí la genómica que es información genética de un individuo, la metagenómica, información genética de distintas especies conviviendo en un mismo sitio, la transcriptómica que es para estudiar la expresión génica y esas moléculas de ADN que genera un determinado tipo de individuo. Esta mezcla importantísima de ómicas a través de secuenciación masiva paralela es el futuro siguiente a lo que vamos en la biotecnología. El asunto es que todavía necesitamos profesionales que estén preparados en la parte de manejo de datos de bioinformática porque son datos tan extensos de genomas tan grandes que necesitamos sistemas computacionales adecuados y manejo de softwares adecuados para poder trabajar con estos datos. De mi universo de, bueno, en mi conocimiento yo trabajé en la agencia de regulación y control agrocalidad y en diagnósticos particulares se ha determinado que alrededor del 25% se utiliza biotecnología para detección de patógenos. Se siguen utilizando las metodologías tradicionales rápidas para hacer detecciones. Fraude alimentario apenas aquí en el Ecuador aún estamos en pañales se utiliza el 5%. Sí, hay un mapa súper interesante donde se presenta los diferentes tipos de papers que han sacado para adulteraciones de alimentos y Ecuador no tiene ninguno básicamente. Bueno, hace algunos años ahora ya tenemos algunos, pero todavía necesitamos seguir trabajando en matrices en las diferentes matrices para revisar cómo está nuestra inocuidad en los alimentos. Sí, nosotros no tenemos ninguno, no es porque no haya fallo en los alimentos, no es porque no exista fraude, es porque no se ha investigado. El genotipaje tradicional en el que se comparan variedades de la misma especie se utiliza alrededor del 2% y con generación Next Generation Sequencing o secuenciación de siguiente generación menos del 1%. Por ponerles un ejemplo, el laboratorio de diagnóstico y de gen en el cual también trabajo y estamos apoyando, tenemos, como ustedes saben, hay en papaya, se trabaja y se tiene dos tipos de variedades de papaya, la femenina y la papaya, esta es la femenina y esta es la hermafrodita, por ejemplo. En la papaya femenina hay mayor cantidad de semilla, por ende la papaya es menos apetecida en el mercado y la hermafrodita tiene las semillas más pequeñitas y tiene mayor contenido de consumo de fruta como ustedes pueden ver, pero cuando tú siembras en campo tú no puedes distinguir estas plantas hasta el punto que ya tienes una floración y para tener ya la floración en campo la planta tiene que estar establecida en campo eso representa grandes pérdidas para el productor ahora es importante desarrollar a nivel de nanosensores de biotecnología tipos de productos que puedan en épocas tempranas de plántulas distinguir exactamente cuál es una variedad de otra esto basado en biología molecular y de igual manera se pueden utilizar o aplicar para diversas ramas si les voy a contar un caso de la vida real cuando bueno en los sistemas agrícolas básicamente se utilizan los mismos principios en el sector alimentario en el sector de identificación de enfermedades esta vez les voy a traer un ejemplo porque lo acabamos de publicar recientemente que es detección de una bacteriosis en campo sí bueno aquí básicamente cuando tu producto está siendo afectado y eso es extraporable para todos los sistemas de producción y no sabes dónde está el culpable por qué se dañó mi producto por qué no me aceptaron cuando yo hice una exportación por qué tengo algún daño en este caso voy a remitirme a un sistema de maíz en el 2018 tuvimos una 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 señal de alarma de los diferentes cantones de la provincia de Pichincha donde nos comentaban que existía daño en las en las plantitas de maíz entonces cuando el agricultor ve esto cuando ven un sistema de producción constantemente dañado en diferentes sectores ya es de preocuparse importante comenzar qué síntomas qué signos y síntomas tengo es un resultado es el resultado de una mala práctica agrícola o es el resultado de un evento a nivel biótico de un microorganismo que está ahí presente y bueno lo que busca en este caso el productor el agricultor la persona que está trabajando en campo es seguir las huellas y buscar el mejor método de control para este producto entonces ahí iniciamos la labor investigativa a nivel de científicos a nivel de investigadores a nivel de analistas a nivel de agricultores ponernos a comenzar a seguir pistas a ver hacer la trazabilidad el tracking y el tracing de dónde pudo haber llegado este patógeno si es que es patógeno evidentemente la enfermedad estaba distribuida de modo que se trataba un agente biótico quiere decir un virus bacteria hongo protosol nematodo que estaba ahí causando una enfermedad pero cuál de dónde empiezo después de revisar a los síntomas nosotros revisamos que se trataba de una potencial bacteriosis de los signos y de los síntomas entonces se comienza a reconocer a un culpable se comienzan a revisar los síntomas los signos se observan anomalías en los diferentes cultivos ok tengo manchas en las hojas tengo marchitamiento tengo enanismo tengo necrosis está en campo una incidencia del 20 a 30% en las plantaciones está muy diverso y ampliamente distribuido entonces vamos a ponernos a identificar manos a la obra para ver qué es ahora siempre es importante para identificar una nueva enfermedad en cualquier tipo de sistemas especialmente si es que es bacteriosis realizar los famosos postulados de Koch ya sea para enfermedades en humanos para enfermedades en plantas en animales los postulados son unos de la base más importante para examinar en bacteriosis primero ¿qué me dice el primer postulado? el microorganismo debe poder ser encontrado en abundancia en todos los organismos que estén padeciendo la enfermedad pero no en los sanos primera cosa extraer hacer cultivos de las plantas de las plantas que tienen infección media versus las plantas que estaban o que se encontraban ya sanas ¿sí? en las plantas que tienen infección media debemos tener constantemente presencia de ese patógeno de un patógeno y ahora el microorganismo debe poder ser extraído y aislado de un organismo enfermo y cultivarse en un cultivo puro ¿sí? puedo extraer sacarlos de un cultivo puro y cuando ya tengo el cultivo puro el microorganismo que se ha cultivado en ese cultivo debería yo inocular en una plantita sana para ver nuevamente si es que tengo los síntomas y las enfermedades que tenía y comparar los síntomas con la enfermedad que se está dando en campo entonces si es que yo veo los síntomas que aparecen vuelvo a ir a reaislar ese patógeno lo vuelvo a extraer y debe ser bioquímicamente genéticamente el mismo patógeno que está causando la enfermedad es así como hacemos los famosos postulados de Robert Koch ahora si es que yo fuera un científico de las películas yo tendría un aparato súper chévere un secuenciador metería la hoja y me dijera ok tengo el culpable en este caso dice el mayordomo es el culpable lo sabía pero eso no pasa y no sucede en la vida real ni en los laboratorios normales ningún laboratorio de diagnóstico tiene esta tecnología o no la tenemos aún ¿qué hace un científico real? es un patógeno nuevo no sé de qué bacteria se trata tengo que hacer una secuenciación del barcode de bacteria en esa planta entonces el barcode o el código de barras universal para bacteria es del 16S tengo que sacar una porción del gen 16S que está en esa bacteria y secuenciarlo una vez que lo secuencie voy a meter en mi maquinita que es el secuenciador y me va a dar los datos y hago la vía informática y la voy a comparar con todas las secuencias que estén disponibles a nivel mundial y voy a comparar y ahí quizá yo tenga el microorganismo de interés esto es real sí en algunas veces un poco irreal también vamos a ver qué nos pasó en este caso cuando nosotros decíamos la investigación de maíz ok bueno fuimos revisamos que se trataba de una bacteriosis qué tipo de patógeno puede ser bacteria hongos virus en este caso síntomas de bacteriosis aislamiento bacteria patógena presunta cuál es el método adecuado no sé qué bacteria es no sé qué tipo de bacteria está ahí entonces no puedo usar estas ondas específicas para que a través de una reacción en cadena de la polimerasa yo ya tenga cuál es el patógeno no sé cuál es entonces voy a hacer una secuenciación del gen 16S que es utilizado para identificación a nivel de bacterias hago una secuencia hago a través del proceso de secuenciación secuencio ese fragmento hago mis análisis informáticos tengo esa información de las secuencias y comienzo a comparar en una base genética de datos en las cuales muchos científicos investigadores gente de laboratorio ha subido sus datos a nivel de ese fragmento con esa codificación única para ese fragmento de determinadas bacterias y lo que yo hago es comparar la secuencia de mi bacteria con la secuencia de otras personas que ya han sido comprobadas las secuencias a nivel mundial y voilà tengo mi género y especie de mi bacteria ok perfecto eso es lo que hice extraje el ADN saqué el 16S hice los postulados de COS efectivamente era una bacteria la bacteria causó daño ahora ¿qué tenemos? tenemos la planta en campo tenemos aislada la bacteria hago las pruebas bioquímicas ok si hago la prueba de bioquímica es una bacteria de la familia interbacteriace saco la secuencia del ADN que es el 16S hago la PCR mando a secuenciar y me dan mis datos así de esta manera en qué orden sus bases nitrogenadas se encuentran en ese fragmento listo hago los postulados de COS nuevamente esta bacteria que está acá la vuelvo a insertar en una plantita sana las plantas comienzan a tener síntomas muy similares a los síntomas descritos en campo vuelvo a sacar esa bacteria hago los recuentos hago las pruebas bioquímicas similares nuevamente vuelvo a sacar esa secuencia bacteriana compruebo a nivel de secuencia doble y ok hago una comparación a nivel genético con bases externas hago esto se denomina un árbol felogenético que te da qué tan parecidas son las especies las unas a las otras qué tan cercana está una especie a otra evolutivamente y a qué pertenece entonces este que está en verde era nuestro resultado una de nuestras secuencias que utilizamos las demás secuencias son secuencias ya sea secuencias tipos o holotipos de bacterias que ya están certificadas en la base de datos ok ya hago un árbol y veo que mi bacteria se agrupa con Pantoea aglomerans y yo digo ok y entonces mi bacteria la que está causando esta mancha en maíz y defoliaciones y enanismo es Pantoea aglomerans ok no siempre ocurre esto si Pantoea aglomerans y digo ok está bien listo publiquemos y presentemos pero si nosotros vemos un soporte hay varias especies muy similares como Pantoea ananatis que pueden estar dentro de este mismo clado bueno pero como yo ya tuve este clado este soporte yo digo que es Pantoea aglomerans ok mi resultado Pantoea aglomerans el veredicto en este caso yo quiero comprobar que mi identificación esté bien realizo mi reporte para Ecuador envío a los jueces que son personas que conocen muy bien de bacteriología de fitopatología y les digo estos son mis resultados y los jueces me dicen no seguimos participando necesitamos evidencia más sólida para identificar este patógeno entonces ¿por qué? porque las especies hay más especies cercanas y la secuenciación únicamente del gen 16S que es mundialmente reconocido como como barcode para bacterias no es confiable para realizar esta filoctigenia de enterobacteriase por eso es importante utilizar genes adicionales que son son genes que me van a ayudar o son los housekeeping genes que son genes que están asociados o son genes esenciales que se encuentran en estas especies y el veredicto me dicen los jueces los jueces siga analizando no hay nada más que hacer repite el análisis verifique y cuénteme si lo que tiene en realidad es Pantoeaglomerans o no ok no me voy a dar por vencido voy a utilizar estos 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 genes housekeeping extra voy a analizar el 16S más la información de estos genes voy a hacer análisis de multilocus que está por acá abajo y voy a reconstruir nuevamente mi árbol filogenético estas que están en azul son mis diversas especies que yo tengo y voy a hacer voy a utilizar la identificación genética de estos tres genes en un solo conglomerado para identificar las diferentes bacterias que yo tengo y voilà hago mi árbol filogenético y tengo que mi bacteria se agrupa con Pantoea ananatis bajo la información del gen de barcos y los genes los housekeeping genes de esta manera yo puedo identificar yo puedo publicar científicamente valoradamente aplicando los postulados adecuados y el método científico decir que el microorganismo que yo tengo en este sistema se trata de Pantoea ananatis y es súper clave que nosotros podamos hacer una identificación adecuada en un laboratorio para identificar los diferentes tipos de bacterias bueno se puede aplicar la misma historia para detección de patógenos puede patógenos en alimentos de alterantes en alimentos de cultivos fermentadores y esto bueno tengo que esta bacteria causante de la enfermedad en el maíz se trata quizá presuntamente de Pantoea ananatis reviso con los jueces y me dicen ok usted tiene una evidencia mucho más sólida para decir que este patógeno que está afectando a este cultivo en Ecuador se trata de Pantoea ananatis se ha hecho secuenciación con tres genes es correcto es confiable para realizar filogenia en heterobacteriase el análisis multilocus que es el análisis del árbol filogenético que usted hizo está correcto que identifica claramente y agrupa a las muestras con Pantoea ananatis entonces el culpable de la enfermedad de la mancha foliar en maíz enfermedad que se denomina cuando ataca Pantoea ananatis es Pantoea ananatis efectivamente ok tengo un veredicto final de esta manera hágase público y dicte esa sentencia se publica el primer reporte que salió hace un par de meses bueno el mes pasado el 10 de mayo bueno no es ni un mes casi tengo que tenemos el primer reporte de Pantoea ananatis causando el leaf spot disease de maíz en Ecuador entonces estos son los pasos que utilizamos o como nosotros podemos corroborar la existencia adecuada puntual y específica de diversos patógenos en este caso les he traído para presentar un sistema en lo que es de un sistema de tipo agrícola que perspectivas futuras hay en biotecnología hay muchísimas perspectivas a nivel de de reconocimiento de virus de bacterias de hongos fitopatógenos de tipos de variedades de bacterias de microbiomas totales asociados a sistemas de producción identificación nueva de potenciales virus en diferentes matrices como agua suelos agua de riego etcétera y de igual manera todo es extraporable a la parte de alimentación certificaciones de starters microbiomas para identificar fraudes certificaciones de origen variedades diferencias de variedades reconocimiento de plantas de interés para sistemas agroindustriales para sistemas de producción etcétera y bueno este es el equipo con el que nosotros trabajamos nosotros trabajamos mucho con el laboratorio IDGEN es un laboratorio de diagnóstico molecular donde se hace toda la parte de extracción de ADN identificaciones a nivel molecular desarrollo de nanosensores etcétera está nuestro equipo Francisco Garrido Francisco Flores trabajamos en este trabajo trabajamos con diferentes instituciones gubernamentales en este caso como era un sistema de el ataque al sistema de producción agrícola en producción primaria se asoció con nosotros directamente agrocalidad que es la institución que regula patógenos en producción primaria en este caso maíz y trabajamos con este fitopatólogo brillante que es Alexander Toaza quien nos proporcionó las bacterias y realizó la parte de los postulados y en el Cial nosotros hacemos los análisis de tipo informáticos bioinformáticos y llevamos todos los procesos adecuados de cómo hacer una metodología científica de investigación para poder identificar a los patógenos acá está Luis Ramos que es el director del centro de investigación y quien les habla Patricia Garrido quien trabaja también en este centro de investigación de alimentos este es nuestro equipo y siempre es importante que se tenga una investigación muy clara cuando nosotros hablamos de patógenos nuevos que están afectando a los diferentes sistemas ok muchas gracias si tienen alguna pregunta por favor estaré feliz de contestar muchas gracias ingeniera Patricia por la ponencia impartida el día de hoy también quiero agradecer a todos los participantes que se han conectado también mediante Facebook Live para participar de nuestro simposio save desde mi ingeniera por el momento en nuestra plataforma virtual no tenemos preguntas en el chat de Zoom no y mediante Facebook si tenemos una pregunta Rosalinda Arevalo nos consulta ¿cuánto tiempo demora en realizar estos análisis de PCR? ok bueno el análisis de PCR si es algo puntual que tú quieres identificar por ejemplo si quieres evaluar si tu producto está libre de coli o de listeria o de salmonella algo impuntual dura alrededor de 4 horas si tú haces la extracción de ADN y tu programa no dura más de 2 horas entonces bueno se hace el proceso desde que tú tienes la muestra es muy muy rápido dura alrededor de 4 horas si es que hacemos si tenemos que hacer una identificación nueva de un patógeno nuevo durar un poquito más unos 15 días para identificar ya a nivel de secuencias pero esos días son investigaciones más profundas muchas gracias ingeniera también tenemos una pregunta de parte de Gabriela Revelo por medio de Facebook Live ¿cómo se determina el contagio de células somáticas en leche? bueno ahí tenemos diferentes diferentes procesos ¿no? en en contagio de células somáticas básicamente puedes hacer recuentos ya sea en placa por superficie por turbidometría hay algunos métodos de recuentos importantes dependiendo si es que tú quieres revisar ¿sí? muchas gracias ingeniera Rosalinda Arevalo también de nuestra transmisión en Facebook nos consulta ¿cuál es el costo de estos análisis? si hacemos por reacción cadena de la polimerasa el costo es alrededor a ver me parece que está es de extracción de ADN hasta si es que lo hacemos por secuenciación es alrededor de 50 dólares si lo haces con primers específicos está alrededor de unos 15 dólares ingeniera muchas gracias por su respuesta hasta el momento no tenemos más preguntas muchas gracias a ustedes les agradezco mucho por la invitación les deseo éxitos y es un excelente simposio éxitos y siempre adelante gracias a todos los participantes por escuchar muchas gracias ingeniera bueno con todos los participantes también queremos recordar que nos volveremos a conectar a las 3 de la tarde para continuar con nuestra ponencia por Gabriela Escudero con fraude alimentario y a las 4 y 5 por la ingeniera Lorena Fraud con la ponencia beneficios de la certificación en BPM estimados participantes estén atentos a nuestra conexión en unas horas volveremos a estar en vivo muchas gracias gracias y también a las 4 y 5 a las 4 y 5 no a la misma